Bien, buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia a esta rueda de prensa del Partido Popular. La misma tiene como motivo reiterar y denunciar otra de esas asignaturas pendientes que tiene el Ayuntamiento y que arrastra desde hace muchos años, aprovechando que en septiembre hace una semana se produjo la vuelta al cole. Por eso decimos eso de que el Ayuntamiento arrastra asignaturas pendientes. Tiene muchos suspensos desde hace mucho tiempo y no ha aprovechado el verano para recuperar, como hemos visto en muchos asuntos. Iniciamos el nuevo curso con muchas asignaturas pendientes. Una de ellas es la de la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado. Vamos a dividir la intervención en dos partes. Voy a hacer yo un resumen de la situación del servicio, de lo que ha pasado en los últimos años, de un modo sucinto, porque ya hemos referido a ello en muchas ocasiones. Y, posteriormente, María José Hernández lo que va a hacer es explicar qué consecuencias tiene esta situación en el día a día y en el funcionamiento de nuestra ciudad. No solo decir que esto está mal, sino qué es lo que sucede por esta situación, por esta inacción y por esta dejación de funciones del equipo de Gobierno. Bien, recordarán que hace un par de años, en 2018, se realizó una licitación del servicio de alcantarillado y agua potable. Pero se realizó una licitación para prestar un servicio no de obra y servicio, sino únicamente de servicios, porque el objetivo de aquella licitación breve de ocho meses era la de realizar una serie de estudios que permitiesen al ayuntamiento conocer cuál era el estado real de toda la red de alcantarillado, para así poder plantear, en base a datos reales y objetivos, no a suposiciones o no lo que pensase determinado técnico o cargo de confianza de cuál era el estado, sino en base a esa situación real, plantear una licitación a largo plazo que permitiese, en definitiva, mejorar, actualizar, modernizar todo el sistema de alcantarillado y de saneamiento de nuestra ciudad. Una vez finalizados esos ocho meses, ya dijimos en aquel momento que no se prorrogó el contrato, aunque decía en aquel momento insultos, descalificaciones mediante la concejala de ciclo hídrico Mercedes Menor, decía que sí, que se había prorrogado y que todo estaba en orden. En cualquier caso, esa prórroga de ocho meses finalizaría a finales del año 2019. Desde entonces, el contrato está caducado. Incluso se hizo en ese año, en 2019, un contrato menor por un importe de 18.000 euros de asesoramiento externo técnico, económico y jurídico, para ayudar a volver a licitar este contrato. Bien, no hubo de ese asesoramiento, no ha habido ningún documento en el ayuntamiento. Viendo toda esta situación de que no se regularizaba, esta situación de que no se invertía lo necesario modernizar esta red de alcantarillado, pese a las numerosas voces que, tanto por parte de técnicos como políticos en su día decían, de la alarma que generaba el mal estado del alcantarillado y los problemas que de ello se podían deducir, como digo, no se resolvía, no se licitaba de nuevo, no se regularizaba el servicio. En septiembre del 2020, hace justo ahora un año, presentamos una moción en la que solicitábamos la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado. En aquel pleno se acordó dejar sobre la mesa para su debate la moción porque no había acuerdo entre ambos partidos que hoy están en el equipo de gobierno, entre el Partido Socialista y Verdes. Ese mes se llevó a cabo esa reunión entre todos los partidos políticos y algunos técnicos municipales y se llegó al acuerdo de licitar el servicio y de abandonar esa idea que había en el equipo de gobierno de prestar el servicio de forma directa a través de una empresa mixta, que el ayuntamiento participase de forma directa en la gestión de este servicio y aludíamos en aquel momento a la mala experiencia con el servicio de limpieza de las calles, que el ayuntamiento no tiene medios para realizarlo de esta forma. Y, por lo tanto, en octubre, por unanimidad, se aprobó licitar este servicio. Y al acuerdo al que se llegó era de mientras se preparaba la licitación grande, que en el equipo de gobierno llegaron a decir que iba a tener una duración máxima de unos seis años, en ese periodo de preparación de los pliegos se iba a realizar un plan director para decidir cuáles eran, bueno, aparte de analizar el estado de la red en su conjunto, para decir cuáles eran las obras más importantes, más urgentes, ordenarlas en base a esa urgencia y la licitación y las obras que tuviese que hacer la empresa adjudicataria, pues que fuesen el resultado de lo que se plasmase en ese plan director. Sin embargo, como digo, un año después, lo único que ha pasado respecto a este servicio es el tiempo y que, por lo tanto, el estado de la red cada vez es peor. Y lo estamos viendo con numerosas calles de nuestra ciudad los problemas que se están generando, pero, como decía María José, entrará ahora más en profundidad. Llevamos prácticamente dos años del último contrato vencido. Como decía, era un contrato de servicio, no de obra y servicio. Lo único que está obligada la empresa adjudicataria que presta este servicio es al propio mantenimiento que se suscita del día a día del servicio y que, por lo tanto, lo único que se está haciendo es poner tiritas para intentar taponar hemorragias por el mal estado y el deterioro de la red. La situación es tal que, en mayo de este año, tres técnicos municipales han tenido que emitir un informe en el que hacen un repaso a la situación del servicio, a la necesidad de licitación y en el que ponen de manifiesto de nuevo que la red de evacuación y la red de abastecimiento se encuentran en un estado de deterioro importante, entrañando riesgo de desabastecimiento, contaminación y de afección a las edificaciones y, por tanto, a la vida de las personas. Como decía, el Ayuntamiento ha hecho dejación de funciones respecto a este asunto, no licita un servicio esencial y básico para nuestra ciudad, pese a la urgencia que, por el mal estado de la red, se requiere. Y todo ello deriva en unas consecuencias, como decía, explica María José, pero que, al final, lo que hacemos no es una opinión subjetiva del Partido Popular, sino que ponemos voz a las alertas, a la alarma y a los informes técnicos del Ayuntamiento que están ya diciendo que la situación es insostenible y, después de muchos años, parece que no se le da la importancia que requiere este tema y no se le da solución. Sí, gracias. Nos ha llamado la atención esa semana los titulares que han salido referente a que se ha procedido una actuación excepcional de limpieza de la Rambla del Conejo, que sufría los vertidos de basura y material de plástico de gran impacto en la imagen de la zona. Esto es textualmente lo que salía en prensa. Nos llama mucho la atención que, realmente, esto que tenía que ser un trabajo de mantenimiento diario, mensualmente o semanalmente, lo saquen como noticia. O sea, después de dos años de esta legislatura, podríamos decir, después de diez años de verdes y rojos, resulta que, de haberle pedido 40.000 veces el Partido Popular, perdón, que se ultimaran los trabajos de la Rambla del Conejo, la única noticia, y lo dan como excepcional, que se haya hecho es una limpieza de la zona alta de la Rambla del Conejo. Y aún nos dicen que es necesario establecer comportamientos más responsables. Pues bien, como ha adelantado mi compañero Miguel Ángel, nos ha llegado un informe que se hizo en mayo del 2013 por técnicos de este ayuntamiento, este informe que se lo pasaron al equipo de gobierno, visto que después de muchas conversaciones, reuniones, peticiones verbales, nunca se llevaba a cabo ninguna actuación. Lo que han hecho estos técnicos es, por su parte, decir, queremos constar por escrito la urgencia y la necesidad de las actuaciones que se tienen que hacer y la situación tan grave en la que está Villena, por lo menos para que quede constancia. Entonces, pues nos llama mucho la atención que, al final, en vez de abordar eso, que es lo que sabían el equipo de gobierno desde mayo, bueno, y desde mucho antes, desde mayo, desde que quede constancia por escrito, pues las actuaciones y el bombo y la foto sea que hemos limpiado la Rambla del Conejo. Os voy a pasar luego una copia a cada uno de este informe que han hecho los técnicos y está registrado en el ayuntamiento, pero que un poco, os voy a leer lo más importante por encima, un poco los antecedentes que viene a decir el informe es que, según la información remitida por la mercantil INEagua, su informe de auditoría, así como los distintos escritos registrados, tanto de las redes de saneamiento como del abastecimiento, adolecen a un elevado nivel de deterioro, habiendo rebasado los materiales que la componen de su vida útil. Con fecha 24 de julio del 2019, la mercantil INEagua emite informe donde se recogen innumerables deficiencias, destacando las fisuras, roturas y desgastes mecánicos, entre otras, que evidencian el mal estado de servicio y el consecuente vertido de aguas residuales a su suelo. Con fecha 4 de noviembre del 2014 –digo, estoy leyendo un poco los antecedentes que dice este informe–, se redacta un informe técnico en referencia a las deficiencias de la red de alcantarillado público del municipio de Villena. Extrema la necesidad de llevar a cabo las actuaciones propuestas, dado que tal y como se ha mencionado anteriormente, el vertido de las aguas fecales en la actualidad se está realizando a su suelo, con las negativas consecuencias que esto puede originar para las cimentaciones de las edificaciones existentes, las cuales, si según el sistema estructural y de cimentación utilizado –muros de carga, de mampostería, losas, zapatas, etcétera–, podrían llegar a originar el colapso de la estructura de forma repentina sin presentar signos previos. Hacen un diagnóstico un poco. Ya digo, voy a pasar a un informe, estoy haciendo un pequeño resumen, lo voy a pasar a una copia a cada uno. Las redes de agua potable y alcantarillado se encuentran al borde del colapso, pudiendo resaltar a modo no exhaustivo las siguientes deficiencias. Entre otras, claro, la acumulación es insuficiente, cualquier contratiempo puede llevar a la falta de suministro. Las redes siguen siendo mayoritariamente de fibrocemento con amianto, con una antigüedad superior a su vida útil. Las acometidas de plomo abundan, el rendimiento hidráulico no llega al 65%, lo que se traduce en que el 35% del agua extraída se infiltra al subsuelo y no llega a los consumidores. Las filtraciones de agua potable pueden derivar en asientos, los asientos en roturas de las conducciones, las roturas en el lavado del terreno, pudiendo generar el colapso del mismo y afección a las edificaciones colindantes. Se han tenido que realizar demoliciones preventivas por causas homologadas. Luego hay, por ejemplo, las estaciones depuradoras, como la de las virtudes, no está en funcionamiento, la de la encina no existe y se la ha requerido. Otras cosas de las que dicen en este informe y dejan costar en varios de los puntos es la necesidad de conectar la rambla al conejo. Por otro lado, dejan constancia de que no consta que se haya designado supervisión técnica del contrato ni por el personal propio de la Administración ni por autoría externa. Y en la conclusión, si como medidas urgentes, designar una supervisión técnica del contrato interna o externa. Liquidar el contrato anterior del 27 de agosto del 2018. Realizar las interpretaciones jurídicas, económicas y técnicas del pliego que permita liquidar los dos primeros periodos de ocho meses. Como conclusión, que no tiene desperdicio, los técnicos del Departamento de Obras y Urbanismo, abajo firmantes, mediante el presente escrito ponemos de manifiesto de nuevo, de nuevo, o sea, quiero recalcar que esto queda por escrito, pero en numerables ocasiones se le ha advertido al equipo de Gobierno, que las redes de evacuación, sanamiento y pluviales y la red de abastecimiento se encuentran en un estado de deterioro importante, entrañando riesgo de desabastecimiento, de contaminación y de afección a las edificaciones y, por tanto, a la vida de las personas. En el presente escrito se presentan de forma no exhaustiva una serie de medidas que habrán de ser tomadas en consideración con inmediatez, con el fin de interrumpir la incesante tendencia de deterioro actual. Además, con el fin de que las medidas sean analizadas es un conjunto. Será perceptivo el encargo y redacción de un plan de director que trace las líneas, bueno, pues para abastecer y corregir ese problema. Como os digo, voy a dar una copia de este informe a cada uno. Digo que eso ya, como vemos, es algo que llevan pidiendo los técnicos del ayuntamiento, la misma empresa, como dice aquí, ha ido registrando varios escritos diciendo las malas condiciones en las que se encuentra. Y visto esto, pues al final el Partido Popular lo que nos preguntamos, ¿de verdad vamos a seguir gobernando? ¿Va a seguir gobernando el Partido Socialista junto con los Verdes básicamente solo con fotos y con falsos titulares? ¿No vamos a llevar a cabo todo lo que realmente le están pidiendo y lo que es importante? Es que vemos que siempre se está actuando igual, a base de fotos y de titulares. Y tarde, mal y nunca. Lo hemos visto con los colegios, todo el verano sin hacer ninguna actuación. Ahora, la misma semana que empieza el colegio, vemos fotos del alcalde visitando todos los colegios, trabaja a última hora, apoda al mismo día. Deja de verdad total de este equipo de gobierno de sus funciones. Llevamos diez años de gobierno, dos años en esta legislatura, como digo, con el tema de la rambla al conejo. El Partido Popular lo hemos solicitado en un montón de plenos y de intervenciones. La última fue en enero del 2021. Nos dijeron que sí, que se iba a pedir un informe en lo que solicitábamos nosotros, que era una reunión, comisión, como se le quiera llamar, mesa de trabajo, lo que más rápido sea. Donde se hiciera por parte de los técnicos un informe de todo lo que se había hecho hasta ahora, de la situación que estaba, si os acordáis, lo presenté también en rueda de prensa, y de que se emitiera un informe de lo que hacía falta para terminarlo, se cuantificara para licitarlo. Nos votan que sí, sigue en el cajón. A ningún técnico se le ha solicitado ningún tipo de informe. Pero no solo eso, la realidad la vemos en los presupuestos. Ni un solo céntimo está en las partidas presupuestarias para acometer lo que queda de la Rambla al Conejo. Ahora fotos, vemos al alcalde en todos los días, en todos los sitios. Eso ya digo, no lo estamos diciendo nosotros. Nos ha llegado este escrito y creíamos ya que por responsabilidad política no lo podíamos dejar. En este escrito no hemos puesto, hemos borrado el nombre de los técnicos, pero vamos, lo puedo enseñar para que sepáis quién está, pero creo que tampoco es necesario que todo el mundo vea nombres y apellidos de los técnicos y que dicen que son el arquitecto y los sitios que hay en el trabajando para el ayuntamiento. Pero creo que ya por responsabilidad política nosotros lo teníamos que decir, pero sobre todo por responsabilidad política este equipo de gobierno se tenía que empezar ya a poner las pilas, sobre todo porque esto es algo que ellos saben de antemano, de palabra y por escrito ya hace mucho tiempo. Sí que es verdad que es un problema que se lleva acarreando de hace tiempo, pero es que llevamos diez años con un contrato prácticamente vencido, con una empresa que está diciendo que no pueden seguir haciendo actuaciones, con unos técnicos que están diciendo las malas condiciones que se encuentra el tema de la red de saneamiento y alcantarillado, pero sobre todo ya es que eso es, como dices, está perjudicando a las personas y a las edificaciones. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? 13 de mayo. 13 de mayo. Sí. Ya siendo como lo último que nos queda, vamos a presentar el informe, por lo menos que quede constancia que nosotros lo estamos diciendo, o sea, los técnicos con él. ¿Voy a presentar alguna noción? El pleno ya lo ha aprobado. Mociones hemos presentado muchas, podemos presentar otra vez. O sea, la última moción creo que fue en septiembre del 2020 diciendo que solicitar esas mociones podemos volver a presentar. Si luego no se hacen, lo que queremos es con eso denunciar públicamente la verdadera situación que tiene el ayuntamiento y que si vamos a seguir gobernando solo a base de fotos y de titulares, porque parece ser que es la tónica que tiene este equipo de gobierno, no únicamente vender propaganda, claro, todo lo que se meta bajo tierra no tiene, es muy difícil hacer fotos, ¿no? Es complicado. No vende, no se inaugura, no es lo mismo, pero las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, lo que pedimos es que hay remanente y que se utilice realmente para esto que es urgente y necesario y que se gestione al final un ayuntamiento de verdad no solo a base de titulares y fotos. ¿Algo más? Bueno, ahora lo leéis.